La mejor manera y la manera más oportuna para sacar de la pobreza a los moradores de los diferentes sectores es unificarnos. El gañil, el laurel, son formas de poder cosechar, cultivar e importar hacia el mercado interno del país y exportar. Luego que lo industrialicen vienen en tés, deme un té de laurel, deme un té de gañil, deme un té de menta, pero nosotros tenemos la materia prima y por qué no podemos pensar en industrializarlo. Cualquier cosa que se pueda aportar para el desarrollo de Chilla, de sus ciudadanos, aquí me tienen. Chilla